Buenos días, Sergio. Un gusto saludarte, como siempre. Igualmente, hermano. Gracias por atender a mi solicitud que ayer te hice. Quería conversar contigo un poco acerca de lo que está pasando en Chile, que yo no logro entender. Muchas personas, tengo buenos amigos en Chile y tengo muy allegados en este país, y me dicen que la situación está un poco rara. No sé cómo lo podemos nosotros... Yo digo rara porque no sé cómo definirla lo que está pasando en Chile, sobre todo en las últimas semanas, cuando se han manifestado varios enfrentamientos, varias protestas que concluyen de esta manera. Por ejemplo, esto que ocurrió ayer en la zona de Los Álamos, cuando terminan con el incendio de camiones, vimos autobuses quemados por estudiantes. En fin, estos primeros meses de Boric como que no han sido muy buenos. ¿Cómo lo puedes catalogar tú, Víctor? Bueno, primero que todo, pues bueno, un gusto hablar contigo, como siempre. Mira, él mismo, el mismo presidente Boric, describió este inicio del gobierno como un avión que despega con turbulencias, ¿no? O que tiene turbulencias en medio de su vuelo. Y realmente sí, han sido 50 días aproximadamente, desde el 11 de marzo, que asumió bastante inestables, ¿no? Y muchos frentes, muchos sectores, dicen, bueno, ajá, ahora te toca hacer gobierno. Nos cayó la señal con Víctor. Víctor, disculpa, nos cayó la señal. Entonces, ok, retomamos. Sí, ahí está cortando. Desde el punto de vista del... Se corta, sí, no... Te hablo contigo y... Te tengo, te tengo, Víctor, discúlpame. No, 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 no te preocupes. Es que cuando te hablo se frieza ahí, pero bueno. Desde el punto de vista, dependiendo del frente desde que se vea, porque se han dado, digamos, protestas desde distintos sectores. El complejo escenario que se vive... Es algo que... Pero se vea él o se ve yo. No, no sé, yo estoy perfecto. Déjame, quédate allí, quédate allí. Déjame yo cambiar... Porque no sé si de repente tengo yo el problema. Vamos a ver si podemos retomar. Bueno, creo que sí. Continúa, Víctor, a ver. Es que, de hecho, antes de yo conectarme, se estaban escribiendo que las señales tenía ahí, pero ahí como que sí, ¿no? Sí. Ok, bueno, pues fíjate, iniciando con el tema de la macrozona sur, es un escenario bastante complejo, Sergio, porque, de hecho, a mí se me hace muy difícil explicar un conflicto de reivindicación de terrenos o de propiedad de terrenos de los pueblos originarios, ¿no? Y que ha escalado en hechos de violencia que ni el gobierno anterior, ni este gobierno, han podido realmente abordar de una manera que pueda realmente llegar a una resolución. De hecho, la ministra, iniciando el gobierno, quiso visitar la Araucanía y pues hubo un atentado, ¿no? Y ellos insisten, desde el gobierno, insisten en que quieren mantener la vía del diálogo. Sin embargo, los líderes de los pueblos originarios que, pues, por supuesto, piden la reivindicación de las propiedades de sus terrenos, es un conflicto que tienen muchísimos años, pues han dicho que, mira, aquí tienen que venir y hablar con nosotros, o sea, o nosotros vamos a decidir con quién vamos a hablar. Entonces, es un conflicto bastante complejo realmente si nos ponemos a analizarlo punto por punto. Ahora, desde el punto de vista estudiantil, el escenario de protestas estudiantiles resulta realmente paradójico si nos fijamos que el presidente Boric fue uno de los líderes estudiantiles que inició, digamos, esta ola de protestas en contra de gobiernos anteriores. Y se ha visto envuelto ahora que es gobierno, por eso, iniciando el contacto, yo te resaltaba el hecho de que, ajá, ahora ellos son gobierno y les toca lidiar con estas protestas de reivindicaciones estudiantiles que se han desarrollado en los últimos días, los estudiantes en el Instituto Nacional, esto en el centro, y en el Liceo Barros Borgoño, que quemaron un autobús. De hecho, se ha venido desarrollando una especie de modus operandi también por parte de los estudiantes. O sea, ellos, en tratamientos con la policía, arman barricadas, queman autobuses o bienes, digamos, del Estado, exigiendo mayor cantidad de maestros, porque tienen exigencias reales, tienen exigencias reales, sin embargo, pues bueno, no es la manera. Ahora, ¿cómo pudieras tú definir estos primeros meses de gobierno de Boric, Víctor? Mira, yo pudiera incluso coincidir con él, bastante turbulento, porque fíjate que incluso hace tres días él indicó desde su gobierno o desde tras su reunión de gabinete que el periodo de instalación ya se había acabado. Es decir, mira, ya no estamos en una transición de gobierno, ya nosotros tenemos que ejercer todas nuestras facultades, pero realmente sí ha sido bastante turbulento. Yo de verdad coincidiría muchísimo con ese concepto. Ahora, Chile es un país que ha registrado una inflación anual de 9.4, 1.9% en el último mes, 3.4% en lo que va del 2002. Entonces, uno se empieza a fijar también que existen factores económicos que están empezando a pesar sobre la población. El gobierno también anunció que iba a anunciar ayudas económicas, pero no ha definido cuáles son. Aparte, a nivel económico, Chile ha sido un país que de los dos millones de empleos que se perdieron durante la pandemia ya se ha recuperado un millón y medio. Entonces, ahí uno ve un repunte desde el punto de vista económico. Sin embargo, a nivel de inflación es algo que todavía no para. Se habló del control de precios, pero todavía, o sea, se habló de la apertura, estudiar un control de precios específicamente de la canasta básica, pero es algo que todavía no está definido. Entonces, quizás... La gente, ¿qué dice? La gente, ¿cómo se siente? ¿Siente inestabilidad en estos momentos? Te lo pregunto como ciudadano que eres el que habita hoy en Chile. ¿Siente inestabilidad o se siente tranquila? Porque, a ver, siempre ha habido varias protestas en el pasado y sobre todo durante los tiempos últimos de Piñera. Pero una vez que llega el nuevo presidente, que ellos mismos escogieron, veo que las protestas son casi que a diario, incluso hasta le lanzaron una piedra al propio Boric, ¿no? Sí, bueno, incluso esa persona que lanzó la piedra ya tiene fecha de presentación, va a ser formalizada ante la justicia. Pero sí, mira, vuelvo con el concepto de la paradoja, porque igual, como tú dices, es el presidente que ellos eligieron y a pesar de la aprobación de Boric, ya cayó a menos del 40%. En 50 días que tenemos del gobierno nuevo. La ministra del Interior, que es la jefa de gabinete, está bajo la lupa. Ha sido muy cuestionada en los últimos días, precisamente incluso tras los saqueos que hubo el día lunes en una comuna, en la comuna de Palagante. La ministra salió al día siguiente indicando que no tenía conocimiento. Pero bueno, ahí uno ve que ella lo que está es cuidándose las espaldas después de lo que pasó con el supuesto vuelo de migrantes que retornó con todos los pasajeros. Entonces ella se nota que está cuidando un poco su discurso. El presidente ha sido bastante enfático y ha reiterado su respaldo a la ministra, pero sí se ha visto como que ha estado accidentado desde el punto de vista de la gestión. Ha sido, por ejemplo, en el gobierno de Piñera se criticó mucho que fue reactivo, fue un gobierno muy reactivo. Sin embargo, pues bueno, se está viendo lo mismo de parte del gobierno de Boric. Hace un par de semanas o la semana pasada que se rechazó el quinto retiro también de los fondos previsionales. Eso también desató una ola de críticas puesto que cuando ellos eran diputados, cuando incluso el mismo presidente era diputado, ellos impulsaron los tres primeros retiros de fondos previsionales aún a sabiendas de lo que esto iba a desatar a nivel económico, que hoy en día se está viendo con los índices de inflación que ya comentamos. Entonces les toca ahora como gobierno reaccionar, lamentablemente. El problema es que están reaccionando o que están siendo un gobierno reactivo al inicio. Tienen 50 días. Entonces a uno se pregunta, mira, le quedan cuatro años, cuatro años. Ya se aprobó también la reelección inmediata en la Convención Constitucional. Hay que esperar también qué va a suceder porque también estamos en medio de un escenario en el que se van a empezar a promover un apruebo o un rechazo en el plebiscito de salida de la nueva Carta Magna. Eso es otro tema. Entonces allí, este año sin duda va a estar bastante movido, bastante complejo a nivel de situación política en Chile. Sin contar el aumento que esto no se puede negar, Sergio, de los índices de delincuencia. La población también está muy descontenta, está bastante cargada con lo que ha sido el aumento de los índices delictivos en Chile. Muchos lo asocian, por supuesto, a la inmigración ilegal, pero eso también sería un poco prematuro si nosotros nos ponemos a sacar cuenta en cuanto a los modos operandi, ¿no? Hay modos que si tú dices, bueno, esto aquí no sucedía, incluso esto también me lo dijeron, yo he hablado con carabineros, incluso, que me han dicho, mira, este tipo de delitos aquí no se veía, entonces ahí uno dice, bueno, ¿a qué puede estar asociado? ¿Y qué pasa? Que con la ola migratoria, con la crisis migratoria que ha existido en los últimos años, esto ha generado en la población también una, digamos, una cierta perspectiva, ¿no? Que quieren ahora asociar a todo lo que sucede a nivel de delitos o crímenes, ya sea en el norte o ya sea en Santiago, lo quieren asociar con la inmigración ilegal. Sin embargo, siento que esto sería un poco, digamos, prematuro, ¿no? Afirmarlo de esa manera. Sí. De hecho, ya que comentas el tema de la inseguridad, recientemente vi un asalto en una tienda en Santiago. En Las Condes, sí. En la zona de Isidora, tengo entendido que fue así. Sí. Una joyería. De hecho, estos amigos chilenos me enviaron los videos del momento en el que hacen este asalto y bueno, se ve que son bandas organizadas, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, esta tienda de lujo en Las Condes sufrió dos asaltos en menos de una semana. Pero esto se ha visto. Esto en Chile suele pasar, ¿ok? Pasa más seguido de lo que pareciera, ¿no? Los robos a joyerías por parte de grupos organizados, armados, que este es, digamos que este es su objetivo, ¿no? Pero también ha habido incremento de otro tipo de delitos, el robo con sorpresa, ¿no? Lo que llaman el robo con sorpresa o lo que llaman a través de los motochorros. Los motochorros, bueno, ya uno conoce este tipo de delitos. Esto ha aumentado en comunas como Santiago Centro, como Providencia y ahí es donde surge la pregunta, ¿qué factor está influyendo en el aumento de estos índices delictivos? Como te decía, muchas personas los asocian con la inmigración ilegal y que, bueno, que se ha visto, hay pruebas audiovisuales incluso de que, bueno, de que están involucrados migrantes, migrantes colombianos, migrantes venezolanos, por supuesto, y por eso también quizás esto, quizás, y por eso digo, y digo quizás, resalto el quizás porque Chile es un país de 17 millones de habitantes y hablar por una perspectiva general es bastante irresponsable, ¿no? Pero sí. Claro, no, no, no puede asegurar que todos los que participan en delitos son, uno no puede asegurar eso, que son extranjeros. Claro que no. Ahora, el presidente Boric, ¿qué dice al respecto de este incremento de la inseguridad si es que realmente hay cifras que así lo determinen, que hay un incremento de la inseguridad en Chile? Fíjate, recientemente el presidente se pronunció, fue en torno a las protestas estudiantiles Él aseguró que los estudiantes que incurran en este tipo de actos van a responder ante la justicia Sin embargo, bueno, desde la mesa de estudiantes Imagínate tú el nivel de irreverencia que se está, digamos, asumiendo desde los colegios Los mismos estudiantes dicen, y ojo, y esto no es una cita Pero sí estoy parafraseando de las declaraciones que leí Es que ellos dicen que ellos no le responden al presidente de la república Que para ellos es más importante lo que diga la municipalidad